Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de youtube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia, podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden servir para resolver aquellas dudas que tengáis. En el vídeo de hoy vamos a repasar las principales diferencias entre los dos tipos básicos de organización celular, la célula prokaryota y la célula eukaryota. Los seres vivos estamos formados por células y éstas han sido clasificadas en dos grandes modelos de organización o dos grandes grupos en función de la presencia o no de núcleo, son las células prokaryotas y las células eukaryotas. Una de las preguntas que suelen salir en los exámenes se refiere a una comparación entre las características de las células prokaryotas y las células eukaryotas que se puede establecer en una tabla. Aunque esas diferencias son muchas, las principales son las que vamos a mostrar a continuación. La primera diferencia se refiere al tamaño. Las células prokaryotas son mucho más pequeñas que las células eukaryotas. El diámetro de una célula prokaryota estaría entre las 0,2 y las 2 micras, mientras que la media de una célula eukaryota está entre 10 y 100 micras. La segunda diferencia estaría en cuanto al nivel de complejidad que alcanzan, y es que los individuos prokaryotas solo alcanzan el nivel unicelular, mientras que las células eukaryotas pueden alcanzar el nivel uni o pluricelular. La tercera diferencia podría considerarse como aquellos reinos en los que aparecen este tipo de células. La célula prokaryota podemos encontrarla en los organismos del reino moneras, mientras que la célula eukaryota es la que presentan los organismos de los reinos protoctista, hongos, plantas y animales. La cuarta sería la principal diferencia que establece la separación entre estos dos grupos, y es la presencia de núcleo. El material genético se encuentra disperso en el citoplasma en las células prokaryotas, formando una estructura llamada nucleoide. En las células eukaryotas, el material genético se encuentra rodeado por una doble membrana, que forma la envoltura nuclear. Por tanto, se suele decir que las células prokaryotas no tienen núcleo, y las eukaryotas van a ser aquellas que sí lo tienen. Otra diferencia estaría en la haploidía, y es que las células prokaryotas solo tienen una copia del cromosoma, por tanto son haploides, mientras que las células eukaryotas pueden tener más de una copia de los cromosomas, es decir, presentar cromosomas homólogos, por lo cual podrían ser haploides o diploides. La célula prokaryota presenta un ADN bicatenario circular, en forma de un único cromosoma, mientras que el ADN en las células eukaryotas es lineal, y además puede aparecer distribuido en varios cromosomas. Asimismo, el ADN prokaryota está asociado a proteínas que no son histonas, pero el ADN de las células eukaryotas está organizado alrededor de las proteínas histonas, formando unas estructuras llamadas nucleosomas. En cuanto a las membranas plasmáticas, la membrana prokaryota carece de colesterol, pero este y otros esteroles sí pueden aparecer en las membranas de las células eukaryotas. Por otra parte, la célula prokaryota puede presentar material genético externo al propio cromosoma, se trata de los plásminos, que son fragmentos circulares de ADN que contienen información genética para algún carácter que puede ser de utilidad para la bacteria, como por ejemplo la resistencia a antibióticos. Otra diferencia la encontraríamos en el tipo de división. La célula prokaryota no se divide por una mitosis ordinaria, sino que lo hace mediante el proceso de bipartición o fisión binaria, mientras que las células eukaryotas dividen su núcleo por cariocinesis que puede ser de dos tipos, por mitosis o de forma reduccional por meiosis, manteniendo o reduciendo a la mitad su número de cromosomas, y posteriormente dividen su citoplasma por citocinesis. Otra diferencia importante se encuentra en la presencia de orgánulos, y es que las células prokaryotas, aparte de ser más pequeñas, son menos complejas que las células eukaryotas. Apenas van a presentar orgánulos, entre los cuales estarían los ribosomas, mientras que las células eukaryotas presentan una estructura interna muy compleja compartimentada en distintos orgánulos, que van a cumplir diferentes funciones, como por ejemplo el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, etc. Orgánulos que no van a aparecer en las células prokaryotas. Otra diferencia la encontraríamos en el tamaño de los ribosomas, un orgánulo sin membrana que se encuentra presente tanto en prokaryotas como en eukaryotas, y participa en la síntesis de las proteínas. En los prokaryotas, los ribosomas son más pequeños, y en los eukaryotas son más grandes. Esto se identifica mediante el coeficiente de desalimentación. Los ribosomas prokaryotas son 70S, y los ribosomas eukaryotas son 80S. Otra diferencia la encontraríamos en la pared celular. Las células prokaryotas presentan una compleja pared celular que incluye un componente exclusivo llamado pétido glucano o mureína, mientras que las células eukaryotas, si son de tipo animal carecen de pared celular, o si son de tipo vegetal la presentan pero es de celulosa, y si son hongos, su pared está hecha de quitina. Otra diferencia que podríamos encontrar, es que los enzimas de la cadena respiratoria, en las células prokaryotas que respiran, se encuentran ubicadas en la membrana plasmática, mientras que esas enzimas, en una célula eukaryota que respire, se van a encontrar en la membrana de las crestas mitocondriales. Otra diferencia las vamos a encontrar en la estructura de los flagelos. En las células prokaryotas, el flagelo es más pequeño, no está rodeado por una prolongación de la membrana plasmática y aparte está constituido por unas proteínas diferentes, y asimismo su movimiento también es distinto. Sin embargo, los flagelos de las células eukaryotas son prolongaciones que están rodeadas por la membrana plasmática y que dentro tienen una estructura que sirve de sostén que está formada a partir de microtúbulos. Además, las células prokaryotas pueden presentar adicionalmente pelos o pili, que son pequeñas prolongaciones que le sirven para unirse a superficies o a otras bacterias. Otra diferencia la encontraríamos en la antigüedad de estas células, y es que las células prokaryotas son más antiguas que las células eukaryotas. Los primeros organismos que aparecieron en la Tierra, de hecho, se cree que fueron células prokaryotas, cariantes de núcleo, y los fósiles indican que estas formas de vida podrían estar ya en la Tierra hace 3.800 millones de años. Sin embargo, la aparición de la célula eukaryota ocurrió bastante después, en torno a los 1.600 o 1.800 millones de años, y la última diferencia la podríamos encontrar en numerosos procesos, como por ejemplo, la replicación, la transcripción o la traducción del ADN, en la que intervienen proteínas diferentes, como las polimerasas, y hay secuencias de reconocimiento que también son distintas. Y con esto concluimos el vídeo. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado, no olvidéis darle al botón de me gusta, no os perdáis el resto de vídeos de nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!